Bueno y mientras tanto que en Colombia hacen el trabajo debido pero cuando vemos del lado de Venezuela vemos al ilegítimo que los abraza, los cobija y los cuida y es por eso que Colombia hace un llamado y dice y deja muy enfático que por parte de Venezuela no están haciendo nada absolutamente nada y ellos salen diciendo no, no Colombia es el primero nosotros no, nosotros si tenemos todo cuidado nosotros estamos haciéndolo todo escuchen, el ilegítimo no hace nada porque los abraza, los cobija, los cuida porque son parte de lo mismo Venezuela no hace nada contra el FICO alertó comandante de Colombia más específicamente de la Fuerza Aérea señoras y señores para el ilegítimo esto está muy interesante porque ellos salen en sus televisoras y en sus radios diciendo que ellos no que Colombia es la número uno que ellos no, que ellos si trabajan que ellos si hacen y que se la pasan día y noche pendiente de esto pero en un reportaje más serio, más convincente de medios libres por colocarlo en ese término en promedio la Fuerza Aérea de Colombia detecta casi dos vuelos al día sobre el espacio aéreo desde el 2003 durante el 2003 ese año las autoridades colombianas detectaron 639 volando y dando vueltas por ahí, ustedes saben con qué el año pasado solo se detectó en el país cinco de esos vuelos eso que significa que están haciendo su trabajo correctamente el año pasado solo se detectaron en el país esos vuelos al tiempo que en Colombia se reducía bastante todos esos vuelos hubo un comportamiento interesante contrario que hasta el día de hoy se mantiene que se detecta en el espacio de nuestro país Venezuela muy diferente al de Colombia los grandes logros por parte de Colombia en este trabajo junto al gran país que reduce de manera significativa todo de lo que tiene que ver cada uno de estos personajes y es ver que en Venezuela sucede todo lo contrario para ver y controlar lo que se mueve en el aire se necesita un sistema muy pero muy avanzado que debe controlarlo los 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 personajes estos uniformados del área aérea pero que en Venezuela no le prestan atención y los dejan pasar se quedan mirándolos y les dicen adiós y no se olviden de lo mío no se olviden para el refresco porque así funcionan por el lado de Venezuela pero por el lado de Colombia que hacen un trabajo que a la muestra un botón de 600 y algo de ya les digo de 639 al día bajarlo 2, 3, 5 o sea es un trabajo que se ha hecho es un trabajo que se mantiene mientras por Venezuela se ve todo lo contrario es lo que están diciendo es lo que dice cada uno de estos personajes y es bueno conocer porque Colombia hace su trabajo Venezuela también hace su trabajo en apoyo en apoyo a todos estos grupos que él cobija y abraza sin decirles nada mientras le pasen lo del fresco ellos lo mantienen y esto se lo dijo clarito se lo dijeron clarito al que está sentado en Miraflores no Duque o no un político sino personajes un comandante directamente al que está sentado en Miraflores así están las cosas gracias por compartir multiplicar y extender la noticia por ser parte de nosotros gracias a todos los que nos saludan constantemente gracias por ser parte de esta hermosa familia y la frase del momento es la siguiente siempre parece difícil si siempre parece imposible siempre parece complicado hasta que se hace no te has dado cuenta que cuando vas a empezar algo te da miedo te hace pensar te preocupa pero cuando lo haces dices y de esto me preocupaba yo y cuando lograste hacer más y de allá estaba yo pensando tanto siempre parece imposible hasta que se hace una frase de Nelson Mandela y es que me gusta tanto que te lo repito siempre parece imposible hasta que se hace gracias por llegar hasta este punto compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima y y y y y y y y